Vení, 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 ahí está, oh, miren ese, se ve rudo, se ve rudísimo, se ve ese, ah, me tocó el mismo mapa, me tocó el otro mapa, que no conozco, wey, 300 puntos, oh, el cofre que está ahí, 300 puntos, lo deje, ah, es que esto es diferente, este mundo es diferente que los demás, pero por qué no tal GTA a nadie, a nadie se puede explicar, morí, maldita, ahí murió uno, vamos a darle el cofre entonces, me están dando por detrás, malísimo, se murió, cae ese a lo, a lo verdaderos, muete esto, amiga, oh, se me está dando mal la mamá, oh, no, 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 párate, el Joker tiene 4.6 de SP, ajá, lo conoce, es una pena, ah, pero yo que está en mi equipo, ¿o no?, si no está en mi equipo, dile que lo voy a carriar, morí, maldito animal, uf, me lo gané, no, no, me lo gané un carajo, que fue lo que me gané, rompí algo, pero no sé por qué fue lo que rompí, ah, no, fue la cajita del medio, pensé que había sido algo más grande, voy por la caja, voy por la caja, voy por la caja, voy por la caja, ayúdenme, sálvenme, no me dejen morir, no me dejen morir, ah, también rompieron la caja de nosotros, uuuh, lo maté, cúrame, cúrame, uuuh, ya ganamos esto, mira, vamos a matar Power Puff, Power Puff, pam, pam, el lago, el lago, el lago, oh, la ganó el Joker, la ganó el Joker, diablo, 1200 y pico, no, el Broker lo hizo bien, papá, no hay para nadie, dame la luz que es mía, Power Puff, tu nelo es tu nelo, ay, 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 qué pena me da, ay, para dónde vas tú, qué Ramones, brother, qué Ramones, el primero, yo lo busqué porque miraba que subida, en el último aja, bajaba la p... esta bien, no está bien, yo sea para Youtube, ¿viste? No, no, no.